No sabía que se deben pagar al presidente. Uribe a Petro por polémica sobre prediar de tierras. Este jueves el presidente Gustavo Petro había señalado que el expresidente es uno de los grandes propietarios de tierras y no los está pagando prediar. El expresidente Álvaro Uribe respondió este viernes al señalamiento que hizo el presidente Gustavo Petro sobre el pago del impuesto predial por las tierras que son propiedad del día del Centro Democrático. Cabe recordar que Petro dijo en un evento presidencial en el sur del Caribe que Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no los está pagando el impuesto predial por estas tierras. Asimismo agregó que nos debe mostrar cuánto es el avalúo catastral de las haciendas hoy, incluidas las de él, y cuántas si se actualiza el avalúo catastral. Con lo cual señaló que así vamos a descubrir una enorme verdad y es que se quedaron con la riqueza y ni siquiera pagan los impuestos. Al de esto Uribe respondió desde su cuenta de X que pagan los prediales y de manera anticipada y que si Petro me hubiera dicho que le habría llevado los recibos al café que me invitó. Desde los años 60 y 70 se han pagado prediales al municipio de Córdoba, escribió el jefe de Estado. Por otro lado contó que en 1961, mi padre compró unas tierras a don Manuel Ospina Vásquez entre Tarantza, Antioquia y Uribe, Córdoba, pero que de allá no se echó el EPL, Ejército Popular de Liberación. Sin embargo, mi padre mantuvo vinculación a Córdoba hasta su asesinato por Naspal. Las propiedades se vendieron y se pagaron todos los impuestos, añadió. Finalmente, Álvaro Uribe aseveró que paga los prediales a los municipios y de manera sugestiva que no sabía que se deben pagar al presidente. En los anexos de la declaración de renta, el gobierno puede verificar los pagos, sugirió el exmandatario. El predial es un impuesto en Colombia que grava la propiedad o posesión de viajes inmuebles y predios, sea naturaleza urbana o rural.